El relator es por zona 3, ocupando el primer tiempo en el pase, que es esencial. Mireia se queda por zona 4 y Marlena Escosta. Aunque también se pueden hacer algunas variantes en la forma de distribuir el pase en el terreno. Llévamelo al funcionamiento del equipo joven de hoy. ¿Cómo debe funcionar como una buena mecánica? Bueno, en estos momentos, ¿qué debe hacer el equipo de nosotros? Pienso que deben ayudarse. Ayudarse en el recibo es lo primero. Que el recibo funcione, que llegue a la zona 3, 2 y ya después todo sale. La pasadora ocupa su lugar, las atacadoras también, y todo funciona, todo sale. Simplemente hay que ayudarse en el recibo, que se pueden unir y se pueden ayudar en el recibo. Digo esto en el sentido de que puede ser que una atacadora, por ejemplo, la atacadora auxiliar que está en zona 4, la bola le queda muy a la derecha y no puede cubrirla porque no puede llegar a la zona 4. Bueno, entonces la torre que está en zona 3 es la que debe cubrir esa zona y le puede recibir. Bueno, vamos entonces a esta central que sí participó en Río de Janeiro 2007 y vivió aquel momento. Soy la, una vez más, Cuba-Brasil para toda nuestra patria. Sí, cómo no, Eti, ya casi ir a esperar esta final. Yo puedo decir en el 2007 que sí participé en aquel equipo, súper contenta, aún, de hecho, todas estamos saboreando esta medalla, aunque mis compañeras, que fueron las que realmente me impulsaron porque tuve oportunidad de compartir escenario con todas ellas, me inspiraron muchísimo y sí, nos crecimos, supimos venir desde abajo y nada, les regalamos esta medalla de West. Pienso que este equipo joven también lo puede hacer, estamos casi viviendo lo mismo, solo que con jugadoras menos experimentadas, pero cómo no, ya también puede saborear la victoria dedicándose y no dejando reservas para nada. Ya hoy es el final y hay que echarle todo al año. Eso fue en Río de Llanegro 2007, pero qué es lo que puede hacer este joven equipo cubano para derrotar a uno de los mejores conjuntos. Voy contigo, Reglita. Vamos entonces a hacerlo en el Taraflex, a través del canal Panamericano y con el permiso de nuestro director Danilo, esto es a chaqueta quitada. Vengo contigo. Este derrote, donde está la pasadora en zona 4, o sea, la pasadora que está atacando en este momento, está en zona 4, es bastante difícil para nosotros en este momento. Y los contrarios lo explotan bastante, porque aquí crea una confusión. Está la pasadora, está la auxilidad, que en este caso es Gato, que está adelante, y bueno, la otra jugadora en la zona 2. Siempre nos sacan aquí, a esta zona o a esta parte de aquí. Para crear la confusión entre el central que tiene que abrir aquí y la pasadora que tiene que recibir. O sea, o la pasadora que puede moverse, atacar para la zona 2, o se queda atacando en zona 3. Entonces, ellos nos sacan por encima del hombro izquierdo a la pasadora, o le sacan corto para quedar la confusión entre el central y ella. ¿Eso qué podemos hacer? Establecer bien. Establecer bien. ¿Quién es que va a recibir? Y ahí es donde entra el factor de la ayuda, como explicó ahorita Raiza. Si yo estoy de... no estoy de adelante, estoy de atrás. Yo puedo ayudar a un ejemplo a Marlene para que se vaya. O yo, si es muy corto, lo puedo coger yo para que a Marlene esté más libre. ¿Entiendes? Y entonces, de ahí se establece la combinación. O sea, tiene que ser... es un poco complicado para entender. ¿Lo escenificamos entonces? Podemos escenificar. Adelante. Recibe Marlenis. Acomodo Farrell y no llega Marlenis. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, aquí la pasadora, que muchas veces nos pasa a nosotros, no llegó en tiempo a la zona 3 a pasar. El recibo estaba un poco pegado, y entonces no pudo hacer el pase como es debido. O sea, creo que el recibo debe ser más cómodo para que ella pueda pasar bien, y ella tiene que entrar más rápido a la zona. Ya sabe que la hora no es para que ella son. Tiene que llegar más rápido ahí para pasar, o sea, para no cometer errores en el pase, y para que todos ataquen con comodidad. Ese fue el primer error que hubo ahí. Ajá. Diga, Juan Carlos. Juan Carlos es el profesor también que nos está ayudando. Ahora, al contrario, utilicen esa variante porque nosotros tenemos dificultades en esa acción. Bien. Ahora, pasamos a algo bien interesante. ¿Qué debe hacer el equipo cubano? ¿Cuáles son las brechas que puede dar este conjunto brasileño con la experiencia? Además de hablar del factor psicológico que sé que ustedes utilizaban hasta, óigame, insultos en el momento que tenían que hacerlo para desestabilizar a las jugadoras. Pero dentro del taraflet, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya de hecho ya están, yo pienso que las jugadoras brasileñas están preocupadas porque Cuba dio un buen juego la otra vez. Ya de hecho ya están psicológicamente bastante inestables, creo yo. Se debe sacar muy fuerte para evitar que el equipo de Brasil le llegue a la pasadora, el recibo a la pasadora, con comodidad para que ella no establezca un juego rápido porque nos hace bastante daño. Principalmente la jugada de la central que se va, la corrida por atrás, para zona 2, nos hace mucho daño. No sabemos lo que era esa jugada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar fuerte, corto, o sea... ¿Y nunca por el libero? Nunca por el libero, nunca. ¿Se está sacando mucho regla por el libero? Bastante, bastante. Entonces, el libero no es malo, para nada. Es bastante bueno y le pone todas las bolas a la pasadora ahí. Entonces, el recibo le llega y hacen las combinaciones. El equipo de Brasil es muy combinativo. Entonces, el ánimo nuestro. El ánimo nuestro tiene que prevalecer siempre, siempre. Bloquear, o sea, la jugada rápida. El central de Brasil siempre entra en un primer tiempo. Siempre. El primer tiempo es que casi le quita la bola de la mano a la pasadora. Y es también muy difícil de bloquear. También tiene que vigilar bien a la pasadora cuando tira la finta para el terreno nuestro. O sea, dejar siempre el central de las manos arriba. Quizás... ¿Vamos a pegarle a la net? Sí. ¿Y lo escenificamos aquí? Quizás... Puede ser que no lo bloquee. Que venga el apoyo del bloqueo, por favor. Que no lo bloquee como tal, ¿no? No, quizás no la puedo, si la toca, si la toca, la bola puede, no sé, detenerse y las jugadoras que están detrás apoyando pueden defender, o sea, la pueden levantar. Pero siempre estar atentos a la pasadora cuando está adelante principalmente. Que tira la finta. La tira. Inclusive eso creo que los entrenadores contrarios lo mandan. Porque siempre estamos... Nos coge desprevenidos eso siempre. Y trabajar por el centro, Zoyla. ¿Por qué no trabajamos una acción por el centro? Que me parece que puede ser letal para las brasileñas. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo Zoyla, que también es central? Cómo no. Podríamos intensificar más bien con la chiquita. Yo pienso que... Y coincido con mis compañeras que es bien importante jugar por el centro. Muy, muy importante. Porque el objetivo de nosotras de la central es clavar al jugador, como se dice en el acorde del bolívar, no. Tenemos que preocupar al bloqueo contrario. O sea, la jugadora que nos está bloqueando tiene que estar constantemente en posición. Ellas no pueden saber a dónde va el pase. Y para eso se encarga el jugador central, la que produce la jugada de engaño. Y a partir de ahí entonces es que se reparte más el juego. Bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es disfrutar junto a las morenas del Caribe. Tenemos seis asientos para que lo vean aquí a través del Taraflex. Nos vamos entonces a Guadalajara 2011. La medalla de oro, Cuba-Brasil. La medalla de oro, Cuba-Brasil.